¡Aplausos! Tu pueblo te canta hoy, tu nombre y no olvídate. Tu pueblo te canta hoy, tú eres Madre de Cristo y te accede en nuestra salvación. ¡Aplausos! Nosotros aquella tierra, cantamos hoy en torno. ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! El pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! Tu pueblo te canta hoy, ¡Oh Madre Virgen del Tránsito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!